Música 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 Quiero Es una vez para ser mi amor Oh, oh, oh Es una vez que me gusta que tú y me siento Es una vez para ser mi amor Es una vez para ser mi amor ¡Aleí! Con este mundo es mucho Es una vez que me sienta en mi santidad de mi sol Por eso quisiera que tú fueras con yo de mi corazón ¡Aleí! ¡Aleí! Con este mundo es que me sigo y me siento Por eso quisiera que tú fueras con yo de mi corazón ¡Aleí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!